Hace aproximadamente un año hice mi primer preguntas y respuestas, pero hoy subí un video donde les dije a mis suscriptores que me dejen preguntas que yo les iba a responder en este video. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Ngo, y hoy preguntas y respuestas. Comenzamos. Antes que nada quería darle muchísimas gracias a Rodwer por poner su sexy voz para las preguntas. Matías Muratore pregunta, ¿Cuál sería la PC de tus sueños? ¿Qué componentes tendría? La usas, listo. Rodwer pregunta, ¿Qué te inspira a hacer videos? Principalmente me inspiran los comentarios de los suscriptores porque posta son muy buenos. Después que tengo que modificar mi PC y todo eso, y si yo no hubiera arrancado con todo esto, directamente no hubiera hecho absolutamente nada de la estética. La hubiera dejado como estaba. Rodwer pregunta, ¿Cuál es tu meta en YouTube? Saludos. Joaco pregunta, ¿A cuántos subs querés llegar algún día? Mi meta es tener una buena comunidad, es decir, que nos conozcamos entre todos. Y después en subs serían unos 10.000. Porque pienso yo que es muy difícil llegar a los 10.000. Estamos cerca de los 200, faltan solo 20, somos 180. Así que chicos, denle al botoncito ese que dice suscriptor ese acá abajo para llegar a los 200. Leonardo1lol pregunta, ¿Harás un video de overclock donde le saques el máximo potencial a los componentes? Haz el video por favor. Sí, voy a hacer overclock, pero no a mi PC. Si se han dado cuenta, tengo otras placas madre y eso. Y lo que voy a hacer es una plataforma de prueba. Donde voy a meter el Coreos Duo E6600 con la placa madre Intel que le enderece los pines. Y la 8400GS para hacer una PC de prueba. Y si me va bien con esa plataforma de prueba, ahí sí puede ser que le haga overclock a mi PC. Sacándole todo el jugo, todo el poder que tiene. Valentino G pregunta, ¿Qué componentes te gustaría ponerle a la PC? Por cierto, te quedó muy bien. Salúdame porfa. Isa Teorías, ¿Tenés pensado meterle 8 GB de RAM a tu PC? Y meterle una mejor gráfica. Le metería un Xeon L5410, que es un procesador Xeon 771. Se le puede hacer el modo 775. 8 GB de RAM, obviamente. Por eso fusionan estas preguntas. Obviamente iría derecho 8 GB de RAM. Obviamente, refrigeración líquida. La líquida se podría poner ahí atrás. Una líquida de 120 milímetros. Y nada, eso serían los componentes. Y una GT 1030. Zebra YouTuber pregunta, ¿Vas a subir algunas cosas como antes? Blogs, lifehacks, etc. ¿O tu canal se dedicará 100% al hardware? Si a la gente le gusta, sí. Dentro de poco tengo pensado subir algún gameplay. Y también subir alguna reacción a videos y eso. Pero sí, tampoco va a ser 100% hardware. Delcast-Joaco, AMD o Intel? Intel. Por ahora Intel, porque tengo que informarme sobre AMD. Básicamente, no tengo los conocimientos perfectos de Intel. Así que menos de AMD. Rodri-Chinep. ¿Jugarías algún juego en forma competitiva? Soy muy malo jugando juegos. Así que imagínense si jugara un juego de manera competitiva. Sería el peor de los peores. Haría perder a todo mi equipo. Y literalmente no jugaría de manera competitiva. Lauticabot-. ¿Youtube te gusta? O sea, en relación a tu canal y los videos. Sí, básicamente lo que más me gusta, como decía antes. Los comentarios y que venga gente nueva de la nada. Que ni siquiera me conozca. Y ya esté apoyando y todo. Eso me encanta, chabón. Y bueno, es eso. Chicheme-estudio. Coca o Pepsi? En este momento, Coca. Así que por ahora, Coca. Síganme en Instagram. MrNoob775 en Instagram. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. MrNoob775. Ah, ¿ya pensabas que me había olvidado? No. Un saludo para Valentino G. Y muchísimas gracias a todos los que dejaron preguntas. Próximamente haré otro preguntas y respuestas. Para no dejar esta sección tan tirada. Pero bueno, muchísimas gracias. Y chau. Síganme en Instagram. Chau.